¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A temas de drogadicción, a temas de violencia, hay que hacer deporte y sobre todo el caso de la lucha libre es un tema icónico para nuestra entidad, para Morelos, lugares donde se realizaron películas, películas en la época de oro, donde ponen en alto a la entidad por toda la gente que participaba y evidentemente muy agradecido con la invitación que el día de hoy me hacen a poder colaborar también con esta parte deportiva que es tan importante que es la lucha libre. Efectivamente el tema del ring es una certeza, se ha firmado el contrato el día de hoy, en aproximadamente unas semanas estará entregando este ring profesional y estamos también en búsqueda de un espacio adecuado donde volvamos a recuperar esta arena y que se va a llamar nuevamente la arena Isabel para que se siga practicando la lucha, para que siga practicando el box. Tenemos mucho talento morelense, gente que nos representa de manera muy digna y aprovecho para invitarlos el próximo 26 de agosto donde habrá dos peleas de carácter mundial, invitados a que puedan presenciar lo que significa Morelos en materia deportiva y sobre todo en esta área tan específica como es el deporte de la lucha y del box. Bueno, evidentemente tenemos que hacer causa común, hemos tenido la oportunidad ya de platicar con los hermanos Sulaiman, presidente y vicepresidente Mauricio Héctor, presidente y vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo, tenemos una buena amistad con ellos, tenemos nuestro 60 aniversario y así como con ellos hemos venido platicando ya con varias estrellas del deporte para que entre todos hagamos esfuerzo común y poner nuevamente el tema del deporte en primerísimo nivel. Entonces es un asunto donde empresarios, donde deportistas y gobierno tenemos que hacer causa común. Absolutamente el deporte tiene que ser una prioridad, va a ser una prioridad en los próximos gobiernos de Morelos, porque estoy cierto de que en la medida que los gobiernos invierten en temas educativos, deportivos, culturales, en esa misma medida tenemos gente mejor formada y mejores ciudadanos. Entonces con los niños y los jóvenes vamos a trabajar muy fuerte en el tema del deporte. Muchas felicidades, doctor. De contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias.